El partido progresista de Coahuila solicitó al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en la entidad no nombrar a beneficiarios de programas sociales como funcionarios de casilla durante la jornada electoral del 6 de julio del 2014. El representante del pro Héctor Hugo Acosta Lozano aseguró que tienen conocimiento de que se lucra con la necesidad de personas beneficiadas en algunas campañas y que aparecen en un listado nominal, lo que implica coaccionar el voto por un programa social. No quisiéramos ver ahí personas que han sido beneficiadas de alguna manera por algunas campañas de apoyo y que aparecen en un listado nominal. Es claro, estoy de acuerdo con lo que estoy diciendo o no. Es claro que no estamos de acuerdo porque se está coaccionando el voto. Nosotros, independientemente de los acuerdos y lineamientos que ustedes están teniendo aquí, quisiéramos dejar clara nuestra posición. Lo anterior durante la sesión del Consejo Electoral a lo que el presidente del IEPEC en la entidad Jesús Alberto Leopoldo Lara Escalante advirtió que existe un listado nominal del cual no se le puede quitar la oportunidad a ningún ciudadano de formar parte de la jornada, por lo que se aprobó por unanimidad el proyecto de insaculación. Con imágenes de Teresa Quirós, Alma de la Rosa Flores, Agencia Unimedios. Gracias. 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 Gracias.